Yakcha, operaciones despiadadas. ¡Vamos a darle! La historia empieza mostrándonos a un tipo con gafas haciendo un negocio con otros tipos. Pero de repente, un hombre los atropella. Este hombre es Yakcha. Más adelante sabremos si es bueno o malo. Yakcha persigue al tipo de gafas que estaba escapando, lo alcanza y le parte su mandarina en gajos. Al terminar, le pregunta que por qué lo traicionó. Como el de gafas no responde, le pega tremendo balazo y lo manda con diosito. Después conocemos a un tipo al que llamaremos el abogado, porque, como su nombre lo indica, es un abogado. Estás mintiendo. Nadie puede ser tan imbécil. ¡Nadie me dice que tan imbécil puedo ser! El abogado está investigando un caso de corrupción, pero su jefe le dice que tiene que parar con la investigación, ya que esto podría perjudicar la agencia. El abogado quería hacer lo correcto y se rehúsa, por lo que al final lo echan del trabajo. Pero todo esto solo sirvió para que el abogado decidiera buscar ayuda en otro lugar. Llega a un sitio donde una mujer le promete que le va a devolver su trabajo si le ayuda a espiar a una persona. Así que el abogado acepta. Lo envían a otro país para que sirva de inspector en el grupo de trabajo de la persona que le habían asignado vigilar. Y como el abogado quiere hacer bien su trabajo, sigue al grupito de personajes secundarios, para tenerlos bien vigilados, ya que ellos se iban a reunir con la persona que él tenía que espiar, el cual se trataba de nada más y nada menos que Yakcha. El abogado dice que él fue enviado para ser un inspector de su trabajo, así que Yakcha dice que le pongan un chaleco antibalas. Y por suerte se lo puso, ya que a Yakcha le habían tendido una trampa y empiezan los balazos. Resulta que un amigo de Yakcha era un espía enemigo, por lo que él planea mandarlo con Diosito. Pero el abogado intenta interferir, así que Yakcha desconfía de él y ordena que se lo lleven. Duermen al abogado, y al despertar, se encuentra en una habitación sin ropa, y parece que había hecho el sabrosito con una chica. Pero de repente llega la policía y lo quiere arrestar. Así que el abogado debe escapar de la forma más segura posible. Burla a los oficiales de policía y ve a Yakcha sentado en una mesa. Cuando va a hablarle, él le dice que todo era una prueba para ver si era capaz de escapar de los policías. Yakcha le dice que se vaya, pero el abogado le dice que no se irá hasta conseguir información sobre lo que él estaba haciendo. Y aquí nos enteramos que Yakcha es en realidad como una especie de agente secreto y que es bueno. Solo que es una persona que siempre cumple sus misiones a cualquier costo, a pesar de que esto signifique acabar con la vida del que se le ponga enfrente. Yakcha, al ver la determinación del abogado, se lo lleva a su vaticueva secreta, y juntos a su grupito de compañeros de trabajo, le informa de la situación. Resulta que Yakcha estaba buscando a un hombre importante llamado Moon, que era buscado por otro grupo de personas malas, y tiene que encontrarlo por alguna razón que será revelada más adelante. Así que el abogado tiene que ayudarlos ahora que sabe esa información. Se van a buscar a Moon, pero en su lugar, capturan a una chica misteriosa que estaba en el lugar donde debía estar Moon. Yakcha intenta hacerla hablar a la fuerza, pero el abogado intenta defenderla, así que lo golpean. Yakcha se retira y se va a hacer el chocochoco con su novia, la cual por pura suerte sabía que esa mujer que habían capturado era la hija de Moon. Mientras tanto, el abogado se pelea con los ayudantes de Yakcha para ayudar a la mujer y se escapa con ella. En el camino, la mujer le apunta con un arma y se roba el auto para escapar. El abogado decide llamar a su jefa para contarle lo que sabe, pero de repente llegan unos Bryants a intentar robarlo y aparece Yakcha a rescatarlo. Pero antes de hablar con él, le parte todo el caramelo. Luego de golpearlo, se ponen a hablar, entienden el poder de la amistad y vuelven a trabajar juntos. Así que de nuevo van en busca de Moon, el cual tenían rastreado. Llegan al lugar que les indicaba el rastreador y por fin encuentran a Moon. Él les dice que protejan a su hija, ya que ella es más importante. Pero todo esto era una trampa del enemigo para atrapar a Yakcha y su grupo, por lo que deben escapar del lugar. La policía del lugar los estaba persiguiendo, así que deben destruir la baticueva en la que tenían la información secreta. Ahora la persona a la que deben encontrar es a la hija de Moon, es decir, la chica que se había escapado antes. Pero resulta que el villano de esta historia la tenía atrapada, y la estaba torturando para sacar la información. Y aquí por fin nos cuentan la razón de toda esta búsqueda. Y es que, la escena que vimos al inicio de la película, se trataba de un informante que traicionó a Yakcha, porque hay una lista que contiene los nombres de todos los espías del mundo, y la única persona que sabe dónde está esa lista, es la hija de Moon. Así que deben rescatar a la hija de Moon. Y arman un plan, en el que Yakcha y su grupo van a distraer al villano y sus hombres, mientras que el abogado se lleva discretamente a la chica. Después habla con ella, y ella le dice que el villano la buscaba porque ella planeaba hacer pública la lista de los espías de todo el mundo. El villano, por su parte, se comunica con los espías que tiene en todo el mundo, y les envía las fotos de la chica y el abogado, para que los atrapen cuando los vean. Mientras tanto, la chica y el abogado se esconden en un barrio peligroso, para que la policía no los encuentre. La chica le dice que ella es la única que puede acceder a la lista de los espías. El abogado llama a Yakcha para darle la información, pero nos enteramos que uno de los amigos de Yakcha era un espía del enemigo, por lo que tiene que pelear con él y mandarlo con Diosito. Y para empeorar las cosas, el villano atrapa al abogado y la chica. Yakcha se da cuenta de que la mujer que había enviado al abogado a espiarlo, también era una espía enemiga, por lo que la atrapa y la manda con mamá Coco. El abogado llama a Yakcha para pedirle que se reúnan, y cuando están juntos, vemos que el villano había amenazado con deshacerse de la familia del abogado, si no acababa con la vida de Yakcha, por lo que el abogado le dispara y después se va. Parecía que el villano tenía todo lo que quería, pero el grupo de Yakcha se infiltra en las instalaciones, y no solo eso, sino que nos enteramos de que Yakcha seguía vivo. Ya que todo era un plan del abogado para hacerle creer al villano que había acabado con Yakcha. La chica logró acceder a la lista de espías, y el villano le ordena que la borre. Pero para evitar esto Yakcha dispara, y empieza la super batalla final. En un momento el villano parece tener el control, pero justo cuando oprime el botón para borrar la lista, el abogado confiesa que la lista estaba programada para enviarse automáticamente si alguien intentaba borrarla. Así que toda la pelea anterior fue en vano. Hubieran dejado que la intentara borrar desde el principio. Después Yakcha hace lo que debió hacer desde un inicio, y le dispara finalmente al villano. Vemos que Yakcha no había mandado con Diosito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!